Caillou marinero Mamá y papá se estaban vistiendo para ir a una fiesta Mamá, papá Gracias, cariño ¡Lo sé, papá! ¿Quién va a cuidar de nosotros? Pues va a venir el abuelo y ha dicho que os trae una sorpresa A Caillou le encantaba que viniera el abuelo Se preguntaba cuál sería la sorpresa ¡El abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Rosy, mi chica grande! Vamos, volved dentro, niños Hay una tormenta que está a punto de llegar ¡Así, papá! Desde luego que lo eres, cielito ¿Qué llevas en la bolsa, abuelo? ¿Es esa la sorpresa que nos traes? ¿La sorpresa? No, estos son mis calcetines sucios Pensé que no te importaría lavármelos Abuelo, tú no has traído tus calcetines sucios ¿Ah, no? Tienes razón Vamos, ahora los dos tenéis que poneros el pijama Y os enseñaré lo que he traído de verdad ¡Abuelo! 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 Un libro de barcos ¿Sabes qué es eso con lo que está mirando? Es para mirar cosas que están lejos Exacto, se llama telescopio ¡Guau! ¡Un telescopio de verdad! Veo a Gilbert y parece enorme Esto hace que parezca que está muy, muy cerca Buenas noches, Caillou Buenas noches, Rosie Buenas noches Buenas noches Sed buenos con el abuelo ¡Los haremos! ¡Rosy, mira! Caillou tenía que Rosie pudiera dejar caer el telescopio Toma, Rosie, para yo te la sujetaré Cierra un ojo y mira por él No, así no Tienes que cerrar un ojo El abuelo leyó a Caillou y a Rosie Sobre barcos que navegaban Valientes marineros Y el gran mar azul El capitán está en la proa La proa es el frente del barco La parte de atrás se llama popa ¿Por qué está gritando? Está dando órdenes a la tripulación Y cuando él da una orden La tripulación saluda y dice ¡A la orden, capitán! ¡A orden, pitán! ¿Queréis ser mi tripulación? ¡Sí! ¡Sí! ¡Marineros a cubierta! ¡A la orden, capitán! ¡A orden, pitán! ¡Ariad velas! ¡A la orden, capitán! ¡Je, je, je! ¡Atrancad escotillas! ¡A la orden, capitán! ¿Cómo que atrancad escotillas? Sí, cuando se acerca una tormenta Tienen que cerrar todas las ventanas Para que el agua no entre Eso es lo que significa ¿Rosy empieza a tener sueño? ¡Mira ese! Está subiendo ahí para arreglar las velas ¡Ah! Tiene que dar mucho miedo Tener que subir tan alto Seguro que sí Esos marineros debían de ser Hombres muy valientes ¿Tú qué opinas, Rosy? Hay alguien que tiene que irse a la cama Ahora mismo vuelvo A Caillou no le gustaban los truenos Sabía que no había por qué asustarse Pero eran tan fuertes Que a veces sí que se asustaba Caillou pensó en el valiente capitán del barco A él no le daban miedo los truenos Parece que se está formando una fuerte tormenta Todos los marineros a cubierta ¡A la orden, Capitán Caillou! ¡A ríos las velas! ¡A la orden, Capitán Caillou! ¡A la orden, Capitán Caillou! ¡A la orden, Capitán Caillou! ¡Papá! ¡Hola! Cariño, ¿te has divertido con el abuelo? ¡Ajá! Nos ha leído un libro de barcos y marineros Ha llevado a Rosy a la cama Y ahora le toca al Capitán Caillou A la cama Enseguida subimos Sube Te llevaré a caballito en mi espalda Espero que los truenos no te mantengan despierto El Capitán Caillou no tiene miedo de los truenos Me alegro de oír eso Buenas noches, Capitán Caillou Buenas noches, Abuelo Los truenos no volvieron a asustar a Caillou Esta noche era el gran valeroso Capitán Caillou ¡Navegar! ¡Marineros preparados para zarpar! A zarpar, a zarpar, amigos al mar Embarcar, que voy a zarpar Nos hacemos a la mar Y las velas hay que izar Que la brisa sopla ya y vamos al tamar Naveguemos veloces como un ciclón Naveguemos veinte en mi tripulación Espero que no se maree nadie Si el viento sopla y si hay temporal Caillou allí A tu lado estará A los piratas creo ver La vuelta habrá que dar Hay una ballena allí Y sabe bucear Naveguemos veloces como un ciclón Naveguemos veinte a mi tripulación ¡Eh, grumetes! ¡Cierra la vista! Caillou, hora de salir del baño Vale, mamá